¡Contra el segundo de la América! ¡Llegó el momento de la verdad! Partidos de vuelta de los cuartos de final de la apertura 2023. ¡Todo inicia con el duelo entre la Fiera de León contra las Águilas del América en el Estadio Azteca! Y luego se medirán los rayados del Monterrey que reciben a unos inspirados Atlético de San Luis. ¡Todo está listo! La Liguilla del Fútbol Mexicano. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a América! América tratará de terminar la tarea que ha hecho en el torneo regular el líder. ¡Claro líder! ¡Favorito! Va por la 14. ¿Qué tanto le pide? ¿Qué tanto le exige su gente? Y será aquí en Canal 5 América contra León.